Eso es, eso es ¡Aaaaaah! ¡Ahhh! ¡Soy! De tu corazón ¡Ainómetro! ¡Soy! ¡Buen día! ¡Ven! 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 ¡Espólito musical! ¡Esa noche! Vuelan las manos arriba Y las manos arriba Y las perlas arriba Ese ruedito Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Azúzame ¿Sabes? Y lo cantamos hoy Jamás te imaginé Que el día será feliz Otro que te conocí Más alcanza de enamorar Más alcanza de sufrimiento Lejos de mi corazón Ha pasado dos detentes De veras que somos yo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pasaste mal Hijo de la palma Regresas que daré De veras que estamos Y las perlas que estamos Hijo de la palma Cómo dice que voras que estamos De veras que estamos ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Saltando! ¡Salta el Falcon! ¡Salta que saldamos! ¡ brew jeglio! ¡Ese vacío! ¡Vacío! ¡Vacío! Azótame, azótame, azótame Azótame, hasta que algo te excepciona No jamás me imagino que a tu día era feliz Desde que te conocí, no sigas enamorando No estaré sufriendo, no estaré tu corazón Ha pasado poco tiempo, y ahora que somos tres ¡Qué odio, odio! Y va a ser mamá, si no se va a ser mamá Felices que andaré, que viva el año Y va a ser mamá, si no se va a ser mamá Felices que andaré, que viva el año ¡Eso sí! ¡Tené pasillo! ¡Eso sí! ¡Pasito, pasito! ¡Eso sí! ¡Salud mi amor! Dice que te conoce y dice no, dice no Y dice no si, ajo Y parece, le dices a mi amigo, te doy el amor Vas a ser mamá, y yo seré mamá Porque felices te andaremos, querida de la concesa Vas a ser mamá, y yo seré mamá Y felices te andaremos, querida de la concesa